...hablar de la lucha contra la celiaquía, para el diagnóstico, para el tratamiento. Vamos a hablar no solo de la parte médica, del bienestar, sino también de la parte del bolsillo, ¿no? ¿Cuánto sale comer sano? Nos acompaña hoy Alejandra Temponini. Ale Temponini, que es cocinera, bienvenida, parte mamá de... Sí, de dos hijas celíacas. Dos hijas celíacas, María Laura Méndez Marambio, que sos celíaca. Sí, tengo sensibilidad a gluten no celíaco. Sensibilidad a gluten. Sí, prácticamente tenemos que hacer la misma dieta que el celíaco. Necesitamos las mismas harinas, tenemos el mismo grado de contaminación. Sensibilidad. Sí, lo que no llegamos es a hacer celíacos propiamente dicho. Y Claudia Yachino, la doctora, Claudia Yachino, que es pediatra del Hospital Garrahan... ...y aparte integra importantes grupos vinculados a esta cuestión de la celiaquía. Bueno, bienvenidas a las tres. Muchas gracias. Bueno, a ver, empecemos. ¿Síntomas? ¿Síntomas? Ay, la doctora sabe. Hay millones de síntomas. Hay millones de síntomas. Ahí se le voy a preguntar por los platos. Hay muchísimos, muchísimos síntomas. En mi caso, tengo síntomas desde muy chica. Me lo detectaron a los 32 años. Hace 12 años, bueno, van a saber mi edad. Hace 12 años me detectaron celiaquía. Primero se lo detectaron a mi hija más chiquitita, que desde los seis meses que empezó a comer se comportaba diferente a la comida que mi hija más grande. Y me di cuenta que algo le pasaba, que algo tenía. ¿Vos no tenías ni idea que...? No, nunca. A los tres años de Catalina le detectan celiaquía, gracias a Dios era eso, y teníamos un diagnóstico. A los tres meses de Cata, un estudio familiar, le detectan celiaquía a Martina, mi hija más grande, que era asintomática. Cata tenía todos los síntomas, vómitos, diarrea, dermatitis atópica, distensión abdominal, bueno, todo. Era una nena típica celíaca. Y Martina nunca nada. A ver, doctora, ¿Ale describió ya algunos síntomas? Sí, lo que ella describe es, en la primera hija, una enfermedad celíaca clásica, distensión, diarrea, quizá no aumentan de peso, algunos son bajitos. Y es la clásica de toda la vida. Después, con los años, se fue viendo que hay muchos otros síntomas, y que son muy variados, por eso se le dice la gran simuladora. Gran simuladora. Porque podés tener anemia, solo caída de peso, solo te duele la panza, o en el caso de ella, asintomática. Entonces, hay que estudiar a todos los familiares porque tiene una predisposición genética. Y entonces, cuando le hacen los anticuerpos, seguro le dio positivo, le hicieron la biopsia, le dio positivo, y hay que decirle a tu hijo es... ¿Hijas? ¿Hija de qué edad? Martina. Martina tiene 17 años hoy. Y es asintomática. Hay que decirle a un adolescente, asintomática, tenés que comer sin gluten. Porque te dice, ¿y para qué si yo estoy bien? ¿Y para qué? Porque se asocia con otras enfermedades autoinmunes, la diabetes tipo 1, el lupus, la artritis, y con tiroiditis, con problemas de hipo-hipotiroidismo. Y cuando no es adulto, puede tener más predisposición para cáncer de intestino. Por lo tanto, hay que cuidar. Sí, es súper importante. En el caso de María Laura, o sea, ¿qué es un punto intermedio, María Laura? Digamos que sí, ¿no? Bueno, el tema es el siguiente. Yo tenía los mismos síntomas que la hija. Sí. Y iba al médico, me mandaban desde terapia, gimnasia, vacaciones, porque se pensaba que era toda una cuestión psicológica o de estrés. Sí. Pasé por todos los... Decían, es una cuestión tuya. Exacto, es una cuestión mía, no puede ser que comas este, te haga mal, y que encima a mí la pasta y las harinas me encantaban. Decía que por favor no me sacaran lo que más me gusta y bueno. Bueno, hasta que fui a un médico y le pedí por favor que me hiciera el estudio, bueno, gracias a Dios el doctor Vázquez me lo hizo, y los marcadores y la biopsia salían todo normal, si bien yo ya tenía úlceras por toda la medicación que tomaba, por los dolores de cabeza, por la distensión, por un montón de cosas, y me dijo, bueno, no tenés celiaquía, pero tenés sensibilidad a glúteno celíaco. Mirá. Y le dije, ¿y qué es eso? Me dice, bueno, no llegas a ser celíaca, pero tenés que cuidarte como si fueras celíaca, no podés comer nada de gluten. Doctora. No tienen la carga genética, los anticuerpos pueden dar negativo, la biopsia negativa, pero ingresa el gluten y tiene síntomas. Entonces el gastroenterólogo avesado es el que tiene que tomar esta decisión de ver qué pasa si se corre el gluten y el paciente mejora. Lo que se sabe es que todavía no hay marcadores biológicos para determinar que esta sensibilidad al gluten no se lía acá para poder hacer el diagnóstico, pero se le hace desde la clínica. Desde la clínica. Ale, mira, estamos poniendo imágenes de comidas, y como es cocinera, vamos a poner una salaria al paño. A ver. El tema es ir a un restaurante, el tema está, ¿no es cierto? ¿El restaurante tiene que tener un lugar para preparar comida sin TAC? Mira, sí, por supuesto, tiene que tener un lugar a donde preparen los productos y tienen que estar capacitados. Yo creo que lo más importante acá es el compromiso que asume cada uno de preparar los productos libres de gluten. ¿TAC es trigo? TAC es trigo, avena, cebada y centeno. Bueno. ¿Sí? Son las tres cosas que acá en Argentina no podemos consumir. Ese simbolito es importante. Es otro el símbolo que está acá homologado por el ANMAT. Tiene que decir SIN TAC. Perfecto. Es un símbolo que está en negro o en rojo. Bueno. Son los dos que están permitidos en Argentina por el ANMAT. Ese es el internacional, me parece, ese es de afuera. Sí. Perfecto. Pero nada, la verdad es que hoy tenemos muchísimos productos sin gluten. Sí. Y cocinar sin gluten, yo les puedo asegurar que es muchísimo más fácil que cocinar con gluten. ¿En serio? Es muchísimo más fácil. Ahora nos vas a dar trucos. Sí, es súper fácil. Mira, estamos con Ale Temporini, que es cocinera. María Laura, que tiene, bueno, sensibilidad al gluten. Estamos con la doc Claudia Yachino. Gracias, doc, por venir. Y estamos con John Fernández, que es dueño de un local que vende productos para celíacos. Hola, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Precios acá. Buen día, buen día. Toda la gente ahí en el piso, buen día. Bueno, porque queremos hablar de precios también. ¿Son más caros los productos que son aptos para celíacos? ¿Son más caros? Sí, sí, son mucho más caros. Sí, sí, es un presupuesto llegar al fin de mes. Ah, bueno, ¿cuánto más caro, John? Me salió John. Sí, sí, es John. La diferencia arranca de productos de 50% hasta 300% más caros. Ay, ay, ay. 50% a... 300%. Hasta 300%, mucha diferencia. Bueno, ahí vemos unos bizcochuelos, vemos unos espaguetis. ¿Qué otros productos, John, que son libres de gluten? No, acá es un supermercado, como entras, cualquier supermercado que vas a hacer tus compras semanales o diarios. Hay de todo. Este es un palacio para celíacos. Saludos, Ale. Acá, lo que está mostrando la cámara son productos básicos que se usan todos los días. Lo que es un espagueti, una harina, un alfajor para tu hijo ir al colegio todos los días. Un alfajor en un... En un kiosco va a 10 pesos, acá tenemos de 30 a 50 pesos un alfajor. Bueno. Un pan, tenemos un pan de 84 a 182. La diferencia es... Se nota todos los días. Ay, ay, ay. Entonces me dijiste, alfajor, pan, espagueti. Dame el precio del espagueti. Espagueti, ya tengo un espagueti acá. 33 en un supermercado común y nosotros 122. Perfecto. Dame el precio, a ver, ¿qué otro producto puede ser, chicas? Unas galletitas. Galletitas. Un alfajor rico. John, las nina. Las galletitas nina. Que son buenísimas, son parecidas a las... Las minas, sí. Perdóname, chico. Sí, sí, porque hay delay. 67 pesos. 67 pesos. Bueno, estamos con John Fernández, él es dueño de un local de productos para celíacos. Ya nos dijo que son algo más caros, entre un 50 y un 300%. A ver, Ale Temporini, vos decías que cocinar para una persona celíaca es más fácil de lo que suponemos. Sí, es muy fácil. ¿No es un quirófano? No. O sea, uno, mira, yo siempre le digo, cuando doy clases, le digo a la gente, uno tiene que saber con qué se va a encontrar. Una vez que uno conoce el lugar a donde va a cocinar, bueno, va a empezar a ver qué puede compartir de ese espacio y qué no. ¿Sí? Primero la limpieza. Después ver qué utensilios podés compartir. Hay cosas que podés compartir y otras que es imposible compartir. Por ejemplo... Si fuese una mesa así de madera, imposible. No. Porque es porosa. Y el gluten tenemos que tener en cuenta que es súper importante. No es una bacteria. El gluten es una proteína que se lava, se limpia. Entonces, por más alcohol, por más vinagre que pongamos, por más lavandina que pongamos, no muere. No muere. Bueno, y María Laura, que no es diputada, me lo aclaró, tiene ahí en sus manos un proyecto de ley. Sí. Coméntalo vos. Bien, a raíz de... A raíz de que a mí me detectaron la sensibilidad al gluten, yo estaba haciendo una diplomatura en gestión parlamentaria en el Congreso. Entonces, este... Se me ocurrió hacer un proyecto de ley y ahí los profesores me ayudaron muchísimo, Ignacio Mille, me ayudó muchísimo, y me dijo, bueno, empecé a buscar información porque, ¿qué es esto? Bueno, tardé un año y medio buscando información, tres biblioratos, y me llegué un día y dije, acá tenés la información, podemos empezar. Y bueno, acá la diputada Molina, que es de la provincia de La Rioja, que tiene sus hijas también con celiaquía y demás, tuvo la amabilidad de tomarlo. De La Rioja. Claro. El tema es el siguiente, es incorporar a la ley que ya está la entidad de sensibilidad al gluten no celíaco, para poder tener los mismos derechos y que el celíaco, y que por favor nos puedan estudiar. ¿Por qué? Porque nosotros somos de descarte, como acá decía la doctora, en criollo hablando, ¿no? Empezamos por un tema, seguimos por otro, por otro, por otro, y es muy complicado, muy doloroso, y bueno, agradezco esto. Seguro. Bueno, vamos a hacer un cierre recortito, pero como las protagonistas son ellas, y John también, vamos a proponer una liñita a cada uno, así es la conclusión lo importante, pero tiene que ser bien breve. A ver, John, que estás desde el local, ¿qué es lo importante? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Lo importante es que somos lo que comemos, entonces, es verdad, la alimentación es carísima para celíaco, pero no hay otra. Estamos tratando de conseguir producto más barato, pero todo, pymes muy chiquitas, que están arrancando en esto, por suerte hay una variedad para elegir. Muy feliz día a los celíacos. Es un capo, John, es un capo. Sí, es lo más. Cocinera, la conclusión. La conclusión es que somos celíacos felices. Hay muchas cosas, cada vez hay más en el mercado, cada vez hay más empresas que se suman, y eso está bueno. Futura diputada, María Laura. Ah, bueno. No, tener conciencia de lo que está sucediendo, que la sociedad toda entera nos acompañen, que los restaurantes es un poco difícil, pero que acompañen, y también los lugares de trabajo, porque si bien está la ley, hay muchos lugares de trabajo donde no nos dan la alimentación adecuada, y donde, y bueno, y si la gente que tenga sensibilidad al gluten no celíaca, si por favor se puede comunicar conmigo, porque la intención es que este proyecto pueda ser tratado, y pueda ser agilizado, porque necesito gente que tenga sensibilidad al gluten no celíaca. Vamos a ponerlo en las redes. Así se pueden conectar con María Laura.